No es conveniente. Tres razones por las que Canelo Álvarez no debe pelear contra Terence Crawford. El campeón supermediano no descarta medirse a Terence Crawford pese a que hay tres divisiones de diferencia. La frase dice que cuando el río suena es porque trae agua, y eso se podría reflejar en el rumor cada vez más grande de una pelea Saúl Canelo Álvarez versus Terence Crawford. Su excelencia Turquía Lalski insiste nada lo detendrá en su objetivo de hacer esta trifulca entre dos de los mejores del mundo. Aquí te dejamos tres razones por las que el tapatío no debe medirse a VAT. Canelo Álvarez rechazó pelear contra Terence Crawford la primera vez que le presentaron la opción, sin embargo, en las semanas recientes ha cambiado su discurso. Está dispuesto a medirse al campeón indiscutido de dos divisiones si la propuesta económica lo convence. El tapatío manifestó no importarle las críticas porque sin importar al rival siempre aparecen. Canelo Álvarez será criticado por enfrentar a un rival más pequeño Una de las razones por las que Canelo Álvarez no debe pelear contra Terence Crawford se encuentra en que sería criticado por enfrentar a un rival más pequeño. Quizá VAT es para algunos el mejor libra por libra, pero se especializó en la división welter, tres categorías abajo del peso supermediano. Hay 21 libras de diferencia entre el tapatío y el estadounidense. Otra vez evitaría a David Benavides El mundo del boxeo quiere ver a Canelo Álvarez en una pelea contra David Benavides, sin embargo, el mexicano evitaría una vez más a su retador oficial si decide medirse contra Terence Crawford. El jalisciense se queja de que el Mexican Monster llegaría al ring 25 libras más pesado, sin embargo, la historia sería similar en un pleito contra VAT. La carrera de Canelo Álvarez peligraría si pierde La última razón por la que Canelo Álvarez no debe pelear contra Terence Crawford se encuentra en las consecuencias de una derrota. Si el mexicano sucumbe ante VAT, un rival tres divisiones más pequeño, quedaría una gran mancha en su carrera y su carrera estaría en peligro. Enfrentar al estadounidense le deja poco por ganar, pero mucho en juego. ¡Gracias!